¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el número 5, el medidor LASER LOM BOOM. El modelo más económico de nuestra lista se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 30 euros o dólares americanos. Es un equipo de cuerpo robusto disponible en color naranja que posee un rango de medición de hasta 120 metros y una precisión de medición de más o menos 2 milímetros. Al mismo tiempo te permite alternar las unidades de medida entre metros, pulgadas y pies para que utilices la que mejor se adapte a tus métodos de trabajo. Este telémetro se puede utilizar para medir distancia, el área, el volumen, la distancia indirecta y tiene dos puntos de referencia, función de aumento y reducción de la lectura con una función de calibración automática. Entre más de 2.300 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el medidor LASER Miele 6 S250. Comenzamos a subir el precio en nuestra lista hasta ubicarnos cerca de los 45 euros o dólares americanos. Este modelo cuenta con un diseño un poco más delgado y ligero que el número 5 y se encuentra disponible en color negro. Al mismo tiempo posee una novedosa pantalla LCD a través de la cual podrás visualizar lecturas y diferentes datos. El equipo te proporciona un rango de medición máximo de hasta 100 metros o 328 pies con una precisión de más o menos 2 milímetros. Por otro lado dispone de dos niveles únicos de burbuja por lo que puede proporcionar una medición más precisa en comparación con los equipos de una burbuja. Al ser un medidor práctico y compacto proporciona una buena sensación de funcionamiento y tiene un nivel de impermeabilidad IP54. Entre más de 7.500 valoraciones acumula 4.5 de 5 estrellas. El número 3 de la lista es el medidor LASER BUSH PROFESSIONAL GLM50C. Con un precio considerablemente más alto que el de los modelos anteriores, este no sobrepasa los 125 euros o dólares americanos, posicionándose como el más costoso de nuestra lista de hoy. Cuenta con una tecnología Bluetooth, función de marcado y sensor de inclinación de 360 grados para una fácil medición de los ángulos. Ha sido fabricado por una de las marcas más reconocidas del mercado y cuenta con un diseño único disponible en azul. Asimismo incorpora una novedosa pantalla con color retroiluminada con orientación automática y resumen de todas las funciones de este equipo que pone a tu disposición. Por otro lado, ofrece una distancia máxima de medición de hasta 50 metros con un nivel de precisión de más o menos 1.5 milímetros. Entre más de 5.600 valoraciones, este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas, una excelente calificación. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el medidor LASER D-Tape DT-50. Bajamos nuevamente el precio en nuestra lista hasta ubicarnos cerca de los 45 euros o dólares americanos. Ahora con un modelo que ofrece un rango de medición máximo de hasta 100 metros. Dispone de 20 grupos de almacenamiento de datos, una unidad de interruptor de un clic y al mismo tiempo ofrece un margen de precisión de más o menos 2 milímetros. Este equipo te brinda diferentes funciones, entre las cuales podemos encontrar la medición única, medición continua, diferenciación entre máximo y mínimo, cálculo automático del área y mucho más. Incorpora una carcasa resistente con goma suave, anticaída y grado de protección IP54 resistente al polvo y al agua. Entre más de 10.000 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas, una excelente calificación en Amazon. Happy que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón medidor LaserTechPo TDLM26P. Con un precio muy similar al del número 2, este modelo no logra sobrepasar los 45 euros o dólares americanos. Dispone de una batería con un sistema de carga rápida, por lo que es capaz de pasar de 0 al 100% en tan solo 30 minutos y te permite cambiar entre diferentes unidades de medidas a través de un único y práctico botón que puedes utilizar de forma adecuada. Incorpora una pantalla LCD con un buen nivel de brillo que te permite visualizar diferentes datos. Cuenta con un cuerpo robusto, fabricado en materiales duraderos según la marca y con certificación IP54 resistente al agua y al polvo. Por otra parte, su sensor de ángulo electrónico muestra el ángulo de medición en tiempo real y entre más de 1.300 valoraciones acumula 4.7 de 5 estrellas, una calificación brutal dentro de Amazon por lo que lo elegimos como el mejor de la lista. Happy que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarle un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí, un saludo.